Y paralelamente a las 11 de la mañana habrá una visita guiada en el Pósito y en el Centro de Interpretación de la Ciudad y el Museo de Rafael en el que todas estas actividades en las que son visitas guiadas están sujetas a inscripción en principio hemos puesto un límite de 30 personas pero lógicamente el sentido común nos dice que si hubiera más personas inscritas pues ampliaríamos no el cupo para que puedan estar cómodos pero si en lugar de hacer una se tienen que hacer dos, se harán sin ningún problema Entre las 11 y las 1 de la tarde también habrá proyecciones audiovisuales infantiles que tendrán lugar en las salas del Centro de Interpretación Minero con acceso libre, como he dicho anteriormente A las 11 y media una visita guiada en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero bajo inscripción y en las mismas condiciones que he relatado hace un momento y a las 12 y media hay una actividad o dentro de esta actividad del Día de los Abuelos tendremos la inauguración de la exposición fotográfica Queridos Abuelos en el patio del Pósito de Linares Esta exposición ya están los fotógrafos del Ayuntamiento el personal del Ayuntamiento haciendo fotografías en distintos centros de mayores por ejemplo, creo que esta mañana estaban ya en el de la calle Viriato y en lo que consiste es en que los abuelos se harán una fotografía con sus nietos el abuelo y el nieto o la abuela y el nieto o la nieta o los abuelos y los nietos como ellos quieran y todas esas fotografías serán expuestas, como digo, en el patio del Pósito cuya inauguración, insisto, será a las 12 y media de la mañana del día 26 de julio pero se alargará esa exposición hasta el domingo 28 de julio en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la tarde Es decir, como he dicho, que las visitas son guiadas y tenemos el cupo de 30 personas en principio aunque posiblemente, si fuera necesario, se ampliaría las inscripciones hay que hacerlas presencialmente en el Pósito Linares en la calle Iglesia número 5, todos conocemos dónde es y en horario de miércoles a domingo de 10 a 2 y de 6 de la tarde a 8 de la tarde Para terminar, por no alargarme mucho desde Turismo Linares lo que buscamos es que haya actividades continuamente en la ciudad, que puedan atraer personas no solo linarenses sino también de la comarca y si fueran de más allá de la comarca, pues mucho mejor y esa es nuestra intención la realización de actividades que empezamos, comenzamos con esta que, como digo, es una nueva iniciativa surgida de Turismo Linares y que esperamos que en el futuro sean muchas las que compongan la agenda de Turismo Linares además de las clásicas, las que se vienen haciendo hasta la fecha Sin más, como he dicho antes, daros las gracias por atender a esta convocatoria hacer un llamamiento a los abuelos y a las abuelas de Linares para que disfruten con sus nietos de ese día 26 de julio y puedan visitar después la exposición que se alargará hasta el día 28 y que, bueno, esperamos que sea un éxito y que podamos repetir todos los años a lo largo de muchos y con cada año más participantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video